conjunto y que también les correspondía a ellos una labor. ¿Cuánto de eso es cierto? O sea, ¿cuánto, diremos, espera que también la clase empresarial... Está saliendo ya. Sí. Está saliendo el presidente Ollanta O'Mala del Palacio de Gobierno. ¿Tenemos información con Gustavo Malma? Así es, Josefina, el presidente de la República, ha descendido hasta la parte inferior de las escalinatas de acceso al Palacio de Gobierno y en estos momentos el jefe de la escolta del regimiento Domingo Nieto, Mariscal Domingo Nieto, le saluda al presidente para también pedirle la autorización de acompañarlo hasta el Congreso de la República. Bien, y tal como habíamos anunciado hace unos instantes, el jefe de Estado está abordando este vehículo oficial en el cual se va a trasladar hasta el Congreso de la República por el Girón Junín. Se dan los últimos detalles, el vehículo inicia su marcha, escoltado también por el equipo de seguridad que brinda protección al mandatario. La escolta del regimiento Mariscal Domingo Nieto acompaña al presidente y en estos momentos ya el vehículo que traslada al mandatario sale de Palacio de Gobierno e ingresa al Girón Junín y en estos momentos pues comenzará su recorrido hasta Palacio de Gobierno, donde dará su discurso a la Nación. Más detalles en el camino, nuestra colega Marielena Guayasco. Adelante, Marielena. Gracias, Gustavo. Sí, en estos momentos observamos ya al vehículo presidencial abandonando la casa de gobierno y traslada al jefe de Estado al Congreso de la República donde en pocos minutos el mandatario pronunciará su mensaje a la Nación por motivo de las fiestas apatrias. El vehículo presidencial es escoltado por el regimiento Mariscal Domingo Nieto. La comitiva se desplaza en estos momentos, está cruzando ya el Girón Carabaya y está ya ingresando a la cuadra 2 del Girón Junín. Justo de nuestro punto de transmisión estamos observando el vehículo del presidente Ollanta Humala. El presidente justo está saludando en estos momentos a todos los que estamos presentes en este punto de transmisión. El presidente Ollanta Humala de esta forma se está trasladando en su vehículo hasta el Palacio Legislativo donde pronunciará su mensaje a la Nación por fiestas patrias. Indicar también que se le está abriendo paso al mandatario, las tropas de los institutos armados. en todo el trayecto hacia el Congreso de la República son varias cuadras del Girón Junín. En estos momentos vamos a dar pase ya a Emilio Díaz que se encuentra en otro punto de transmisión del Girón Junín. Muchas gracias Maris Pinto. Precisamente el presidente de la República viene recorriendo la cuadra 2 del Girón Junín antiguamente llamada la calle Arzobismo. A diferencia del año anterior lo viene haciendo este recorrido en un automóvil de color negro. Y como lo acabas de mencionar viene siendo escoltado por el regimiento escoltado del presidente de la República Mariscal Domingo Bonito. Este regimiento fue creado en 1904 cuando el presidente de la República fue creado a imagen semejante a las dudaciones de la gloria del ejército francés. Caballería por excelencia en Francia. Hay que recordar que en febrero de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es el presidente Ollantomala dirigiéndose al Congreso de la República donde dará su discurso por 28 de julio. Estamos siguiendo entonces su traslado. Ya debe estar por llegar en pocos minutos al Parlamento. Estábamos comentando con David Rivera, con Eduardo Arllant y Juan de la Puente. Está llegada, es esperado mensaje. David, te estábamos comentando el tema de los empresarios de todo el gobierno. Sí, les planteaba el tema de los empresarios, ¿cuánta responsabilidad? Ah, no, regresamos al audio entonces de nuestro reportero. Marilena está ahí. No, o Noelia Zabache retoma la transmisión. Noelia, buenos días. Se acerca el vehículo oficial con el presidente de la República, Ollantomala, cruzando la avenida Abancay, aquí en el centro de Lima, para llegar al Congreso de la República. Como es usual, lo vemos acompañado por el regimiento de dragones, Mariscal Domingo Nieto. Ya está terminando de cruzar lo que es la avenida Abancay y está siendo esperado por las dos filas de cadetes de las diferentes instituciones armadas que se han colocado aquí, se han apostado aquí desde tempranas horas para recibirlo. Estamos exactamente ubicados en la cuadra 4 del Girón Junín. Vemos entonces que se va aproximando el regimiento de dragones, Mariscal Domingo Nieto. En el Parlamento Nacional ya está todo listo. La asistencia de ministros de las diferentes carteras, así como también la primera dama de la nación que hace tan solo unos minutos también llegó hasta aquí y se encuentra a la espera también, como todo el país, de escuchar el anuncio del presidente de la República. El mensaje a la nación quedará desde el hemiciclo. Vemos entonces llegando el regimiento de dragones, Mariscal Domingo Nieto, llegando ya prácticamente en el Girón Junín, en el cruce con el Girón Ayacucho, llegando ya en una de las puertas laterales del Congreso de la República. Como ya lo había señalado anteriormente nuestro compañero Emilio Díaz, efectivamente a diferencia del año pasado, en esta ocasión el presidente de la República ha decidido realizar su recorrido por todo el Girón Junín, Junín a bordo del vehículo. Entonces pasan de esta manera la caballería, acompañada también por vehículos que traen a la prensa de diferentes medios escritos, televisivos y radiales. el vehículo oficial entonces ya se encuentra aquí en la puerta lateral del Congreso de la República para hacer su ingreso. Un gran contingente de efectivos, agentes de seguridad, seguridad del Estado, ya se encuentran posicionados aquí a la espera nada más de que descienda el presidente de la República e ingrese aquí. Ahora le damos pase a nuestro compañero Yosman Valverde. Adelante, Yosman. Gracias, Noelia. Así es, aquí justamente podemos apreciar ya al presidente de la República, Ollantumala, descender de su vehículo e ingresar por la puerta del Girón Junín y va a recibir los honores y el saludo correspondiente. Escuchemos al coronel Juan Ceballos. Constitucional de la República, el agrupamiento se ha transformado. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. Esta manera, el presidente de la República va a expresar su saludo a la bandera mientras de fondo se escuchan justamente los camaretazos correspondientes a los honores que se brinda al jefe de Estado. Él está ahora pasando revista a las tropas que están aquí formadas en el frontis del Palacio Legislativo y son justamente los miembros y cadetes además de las escuelas correspondientes como son la Escuela de Mijares de Chornillos así como también de las de la AFAP y de la Maristía de Guerra además de la Policía Nacional. Estas cadetes que están aquí correctamente formados mientras el jefe de Estado pasa a la revista correspondiente y se alista ya para ingresar al Palacio Legislativo y afuera lo esperan los miembros de la Comisión de Recibo los congresistas Claudia Coari Antonio Medina Dito Valle Alejandro Llovera Martín Belaunde Renzo Bellardo y Humberto Lai quienes son los encargados de dar la recepción correspondiente al jefe de Estado antes de que él ingrese al Congreso de la República para emitir su mensaje a la Nación. Nuevamente es el jefe de línea el coronel Juan Ceballos el que va a tomar la palabra. Escuchemos. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República voy a poner en descanso la ropa ¡Descansen! ¡Armas! ¡Agrupamiento! El Presidente de la República va a ingresar al Congreso antes recibe el saludo de la congresista Claudia Coari y de los demás miembros de la Comisión de Recibo vemos que saluda a cada uno de ellos e ingresa ya por las escalinatas al Hall de los Pasos Perdidos y nosotros de esta manera vamos a dar pase a Omar Figueroa que se encuentra en la...